Muchos turistas vienen de lejos, pero el lunes se encontraron nuevamente con las puertas cerradas. Por segundo día consecutivo, el Santo Sepulcro no abrió al público debido a una protesta contra una medida fiscal israelí. Según la tradición cristiana, en este sitio está la tumba de Jesucristo. Queríamos visitar la tumba, lo más importante para nosotros, pero recibimos ayer esta información de que estaría cerrada. Esperábamos que fuera por unas horas, pero aparentemente es por un periodo más largo. Es un poco decepcionante. Se trata de una protesta sin precedentes acordada por los líderes de las iglesias greco-ortodoxa, armenia y católica que comparten la custodia del santuario. Están en contra de una decisión anunciada hace algunas semanas por la Municipalidad Israelí de Jerusalén de hacerles pagar impuestos sobre sus propiedades. También protestan contra una propuesta de la israelí que, según dijeron, atacaría sus derechos de propiedad en Jerusalén. Según estas iglesias, las medidas son un intento para debilitar la presencia cristiana en la ciudad. El Santo Sepulcro es considerado el lugar más sagrado del cristianismo.